Hola apasionados y apasionadas del fútbol, yo soy José y les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal Dr.Fútbol Donde platicamos de noticias relacionadas con la Liga MX y el fútbol internacional En esta ocasión vamos a platicar una vez más sobre el Santos Laguna Y es que al parecer el portero que funcionaría como suplente de Carlos Acevedo Estamos hablando de Gibran La Hood Al parecer se habría lesionado y tendría un tiempo de recuperación de entre 10 a 14 semanas Por lo que el conjunto lagunero estaría buscando en el Tampico Madero Un portero que pueda suplir la ausencia del jugador mexicano Así que te invito a que me acompañe y sigamos la información Aquí está la información y esta nota la tomamos de la página softfootball.com Y se titula Santos Laguna Gibran La Hood se perderá en clausura 2022 por lesión y ya tiene reemplazo El guardamiento de los guerreros será baja al menos 10 semanas Esta nota redactada por Luis de la Cruz con fecha del 1 de febrero de 2022 Lo menciona Santos Laguna perderá al arquero suplente Gibran La Hood Quien sufrió una ruptura del ligamento glenomeral inferior del hombro izquierdo Y se perderá parte importante de clausura 2022 Por lo que el equipo lagunero ya tiene su reemplazo Había una cita que citó las palabras del club Se estima un lapso de recuperación de entre 10 y 14 semanas Se escribió el club en un reporte médico semanal Anunciando que La Hood se perderá al menos dos meses y medio por lesión Así, según informó Daniel Velasco, civilista de TUDN El arquero que llegará para suplir a La Hood será Héctor Holpe Quien se encuentra a préstamo con la Jaiva Brava En el mismo movimiento, el arquero titular de la sub-20 de Santos Laguna Eruviel Castro pasará a formar parte del Tampico Madero ¿Qué te parecen los movimientos que han hecho los laguneros a raíz de la lesión de Gibran La Hood? En lo personal, considero que es muy triste que este jugador, Gibran La Hood Quien ya ha tenido participación en la Liga MX Pues esté pasando por una situación tan difícil Que lo mantendrá sin actividad Digamos en lo que se espera en su recuperación Esperemos que este jugador se recompere lo más pronto posible Y con respecto a los cambios de porteros Pues considero que es una gran oportunidad para ambos porteros Para mostrarse en un nivel distinto Y que muy pronto puedan hacerse un espacio En un equipo titular, en un primer equipo Y para eso es todo Espero que les haya gustado la información Regalen un like Y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!